Hola loquitos de internet sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo para canal chicos hoy estamos en una mini review por así decirlo del nuevo minecraft 1.9 chicos y seguramente ya se habrán dado cuenta pero esta nueva versión trae las alas las capas como mierda la quieran llamar que son para volar chicos así que hoy vamos a planear en realidad son para planear la ponemos aquí en la parte donde va la pechera ponemos las alitas y volamos chicos vamos ahora 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 estoy volando por minecraft ahora ahora hay que unir a mi cara que bonita mi cara en realidad no vuela sino que planea pero está bastante chulo miren la primera persona se vería algo así como que está muy divertido ve podemos planear tomamos un poco de velocidad y vamos subiendo ven está bastante divertido esto de poder planear en minecraft me caigo me caigo y cuando caemos no nos hacemos daño porque si no no tendría sentido esto de la capa no si no estaríamos haciendo daño y bueno chicos es la primera cosa que le quería mostrar la segunda cosa que trae esto esto este nuevo cómo decirlo esta nueva versión de minecraft son los el escudo cual lo voy a buscar ahora escudo que sería este el escudo en minecraft ven para cubrirse y ustedes dirán qué mierda eso el escudo bueno es que esta nueva versión de minecraft 1.9 se basa más se va a basar en el pvp en el pvp como le quieran decir en las batallas 1 vs 1 en lo que es pelea a muerte se va a basar en eso la el minecraft 1.6 se basó en la redstone en esta cosa de la maquinaria la 1.8 se basó más en los biomas pero en la 1.9 se basó en algo que nosotros usamos habitualmente que es el pvp por eso mismo tenemos tenemos una nueva modalidad de lucha y tenemos estos escudos que este escudo está bueno porque también si presionamos la f lo podemos cubrir en la otra mano con una pegamos con el clic derecho pegamos y con la otra nos cubrimos ahora vamos a elegir una espada para que vean ahí está con esta pegamos ven y con esta nos cubrimos y ustedes dirán sirve el escudo sirve y mucho por ejemplo un daño que a ti te puede causar dos corazones con el escudo si descubres en el momento justo te puede sacar de medio corazón y hasta un corazón depende el daño del golpe que tienen y tienen otra forma de del pvp no tiene como otra forma de pegar creo que también tiene como unas animaciones no sé bien y miren como a miren eso no sabía tiene como que nuevas partículas a la hora de pelear no mira muere 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 y ahí me cubro ven vamos a vamos a ver vamos a poner un creeper y ahí está vamos vamos a ver cuánto nos saca si me cubro medio corazón no me ha sacado medio corazón y si no me cubro me saca me mata vieron eso lo que le quiere decir bueno y otra cosa nueva que acaba es que sacó en este minecraft quizás que han sacado son flechas tiene muchísimos diferentes tipos de flechas como por ejemplo tenemos un cierre nocturna por un minuto tenemos flecha invisibilidad tenemos flecha de salto impulsado impulsa de salto tenemos flecha de velocidad flecha de velocidad resistencia al fuego lentitud respiración acuática tenemos salud instantánea daño instantáneo tenemos flecha de venenos flechas de lentitud como había dicho flechas de regeneración y tenemos de debilidad flecha de fuerza y flecha de suerte que no sé bien qué será esto todavía pero tenemos flecha de suerte así que vamos a parar unas cuantas flechitas a agarrar un arco lo vamos a poner vamos a poner las flechitas por acá y si yo me tiene una flecha que seguramente va a ser de invisibilidad a ver me la clavo y ahora según esto tengo invisibilidad y ahí arriba a la derecha o a la izquierda no sé cómo lo estarán viendo te muestra la visibilidad del efecto ven tengo invisibilidad por un minuto que está bastante bueno eso para el pvp o sea me imagino cuando a la hora de jugar sky wars o esas cosas y pongan este tipo de flechas como que va a estar bastante bastante divertido vamos a sacar la flecha de visibilidad y vamos a poner la flecha de flechas de impulso del salto vamos a ver que nos da esto paramos una y una clavo y tengo impulso del salto y como ven salto muy alto web web soy como un conejito bueno las tiramos tenemos flechas de resistencia al fuego lo cual ahora no lo vamos a poder comprobar a ver si encontramos ahora vamos a buscar un poquito de lava ahí está acá tengo la lava la puse yo porque no encontré y nos vamos a tirar una flechita ahí está un creeper hijo de tu puta madre creeper bueno ahí tengo resistencia al fuego por 54 segundos ahí arriba a la derecha te ponen el ítem ven el icono y como ven tengo resistencia al fuego están buenas estas flechas la verdad que me gustan mucho ahí como ven arriba a la derecha te ponen todos los corazones todas esas cosas por ejemplo ahora tengo absorción y resistencia al fuego como ven acá me ponen arriba todo lo que yo tengo también tiene varios sonidos nuevos como por ejemplo el lo de la lava escuchen tiene otro sonido que me gusta muchísimo más que el anterior está bastante bueno a ver escuchen y así tiene muchos sonidos nuevos como por ejemplo los animales y esas cosas de esto de él es el spawn de endermita a ver tiene estos enderman que son endermita que no sé bien qué función cumplen seguramente obviamente te van a matar pero no sé lo que no lo que me tiene curiosidad es si después crece estaría bueno tenerlo como mascota no sé pero está bueno bueno como ven tenemos también varias pociones ven son como aliento de el dragón y tenemos también una poción de suerte tenemos también 22 encantamientos nuevos que uno es d a ver de que era que no me acuerdo de me ding uno se llama me ding a ver si sale acá me ding no no sale que es para que se te reparen las herramientas por ejemplo si vos tiras experiencia acá no y tenés el encantamiento de me ding en el en el arco cuando te acercas a la experiencia automáticamente el arco se repara por completo o depende la cantidad de experiencia que haya en el suelo también tenemos una cabeza de dragón vamos a poner dragón así sale dragón tenemos una cabecita de dragón que está bastante chula ahora se la voy a mostrar que es esta tenemos esta cabecita de dragón que te la puedes poner así que si ponemos la e ponemos por acá y te puedes poner la cabecita de dragón hola chicos soy el dragón de len yo vengo a follar melos a todos o que está muy bueno esto y estas cabecitas de dragón también las puedes poner en la pared para decoración o en la puerta a tu casa para espantar brujas bueno en realidad no que sería de esta manera y ustedes dirán qué carlos no se mueve pero si le ponemos un bloque de dragón bla 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 se empieza a mover y tiene una animación bastante buena y que a ver está bastante linda no también tenemos los nuevos barcos que a ver los barcos están por acá que tiene una animación diferente y son diferentes los barcos porque tienen esta como cómo se dirige cómo se le dice a estas cosas los remos tiene dos remos de cada lado lo cual se puede mover o sea cada uno por cada uno no sé cómo explicarlo bien a ver nosotros nosotros nos subimos si presionamos la tecla a se mueve el remo un remo ven se mueve uno y con el otro se mueve el otro ven la 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 y también tiene espacio para otra persona en la parte de atrás para que te dé un poco de cariño y un poco de calor en tu trasero o muy bueno chicos esta fue una mini review del nuevo minecraft 1.9 la cual se va a dedicar al 100% en el pvp así que se van a venir cosas buenas cosas grandes cosas bastante divertidas para los juegos online y multiplayer como le quieran decir la nueva versión trae muchos bloques muchos ítems nuevos lo cual en homo 3 porque o sea era un mini review pero nada chicos pero que vio les haya gustado ya saben que servido le gustó no se olviden de suscribirse al canal darle me gusta a este vídeo y déjenme acá abajo en los comentarios que le parece esta nueva versión de minecraft o si ya la probaron o si todavía no la probaron así que nada chicos nos vamos a la próxima chau